La unión hace la fuerza y ellos lo tienen claro. Con el fin de ayudar a los afectados por el terremoto ocurrido en Ecuador el pasado 16 de abril, un grupo de alumnos ecuatorianos de la Universitat Politècnica de València se ha unido para buscar solidaridad con su país. Básicamente estamos impulsando a que la gente dé donaciones, ya sea de forma monetaria aquí o donando a las páginas o organizaciones, porque la idea es sobre todo ayudar. La UPV ha sido uno de los primeros espacios concedidos para la recogida de donaciones y la comunidad universitaria ha respondido muy activamente. Tenemos varios proyectos a futuro porque hay que tener en cuenta que esto no fue de un día, fue hasta que los ayudaron a la gente que estuvo ahí, sino que es un proceso de reconstrucción y esto es de constancia sobre todo. La Embajada de Ecuador en España, junto a numerosas ONGs, canaliza la ayuda a los afectados por el terremoto. ¡Gracias!